Armas y militaría. Y hoy vamos a hablar de las pistolas simple acción en la función de la defensa personal. ¿Sirven o no sirven? ¿Están obsoletas? ¿Se pueden seguir usando? Bueno, vamos a hacer un video sobre este tema. Vamos a agradecer nuevamente, ya lo hemos hecho, pero lo vamos a seguir haciendo, que ya tenemos 2000 suscriptores. Estamos muy contentos por eso. Eso quiere decir que el canal avanza, que lo que estamos haciendo sirve y a la gente le gusta. Y eso me pone realmente muy contento. Por eso, antes que nada, les pido que se suscriban al canal. Es muy importante para que YouTube no lo baje, porque YouTube los canales de armas los voltea, los baja. Y si no tengo suscriptores, me los baja. No te paga nada, porque es de armas, pero por lo menos que no me lo baje, que yo disfruto mucho haciéndolo. Bueno, vamos a hablar del tema de las pistolas simple acción. Creo que ya todo el mundo sabe lo que es una pistola simple acción, ¿no? Vamos a repasarlo y después vamos a hablar un poquito de la historia, las características técnicas, y vamos a analizar para qué sirven y si ya están de modé o si todavía son vigentes. Bueno, vamos a aclarar que es una pistola simple acción. Vamos a utilizar esta High Power para mostrar que es una pistola simple acción. Una pistola simple acción, antes que nada, claro que ya las pistolas fueron previamente revisadas y que todas están descargadas. Igual vamos a hacer juntos mecánica y visualmente para salir de cualquier duda. Siempre en armas y militaría verificamos, si no nos cansamos de verificar, mecánica y visualmente, que las armas están descargadas porque es la única forma de no tener accidentes. No me canso de hacerlo, lo voy a seguir haciendo y diciéndolo. Bueno, vayamos con el tema de la pistola simple acción. Las pistolas simple acción se caracterizan en grandes rasgos por tener martillo a la vista, como tenían estas pistolas que están acá, y estando la recámara alimentada, o sea, teniendo un cartucho en recámara, para efectuar el primer disparo, si el martillo se encuentra abatido, se requiere montar el martillo en forma manual. Una vez que uno comienza a disparar, después, por el propio funcionamiento de la pistola, el martillo queda montado y no hace falta volverlo a montar. Pero, para el primer disparo, es necesario montar el martillo. A diferencia de las pistolas doble acción, en la cual, con solamente apretar la cola del disparador, el martillo se monta y se produce el primer disparo. Bueno, vamos a hablar de las pistolas simple acción en forma genérica. Son las armas, las pistolas semiautomáticas, que reinaron durante casi todo el siglo XX. La más emblemática fue la, bueno, la Col 1911. Esta es una auto-órdena de 1911, ya la han visto en otros videos. Es básicamente una copia, un poquito allornada, de la Col 1911. Y el otro gran exponente, también del mismo diseñador, de John Moses Browning, fue la Browning High Power, modelo Mi 935. Y acá tenemos una de fabricaciones militares, de fabricación argentina. ¿Qué es lo que pasa? En la década del 80, se empieza a popularizar lo que se llamó la movida de las Wonder Nines. Wonder Nines, en inglés, es maravillosas nueve, ¿no? Eran las pistolas en 9 milímetros, con cargador de gran capacidad, y mecanismos de doble acción. Bueno, son dignos representantes de esa categoría de pistolas y emblemáticas, la CZ-75, la Sig Sauer P226, y desde ya la Beleta 92, que es la que se transforma en el arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en la década del 80, desbancando a la emblemática Col 1911-1, que había estado en servicio desde 1911 hasta mediados de los 80, combatiendo en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, sin que haya habido muchas quejas contra ella. Porque es una pistola muy eficiente. Las Wonder Nines comienzan a poner en duda el reinado de las pistolas simple acción. Ya avanzado en la década del 80, y llegando a los 90, de la mano de Glock, básicamente, las pistolas de tipo Safe Action, a su vez, comienzan a debancar a las 9 milímetros Wonder Nines, o sea, tradicionales de doble acción, por ejemplo, la Versa TPR o Versa Thunder, pertenece a ese tipo de pistolas, a esa generación de pistolas, ese concepto de pistolas, para decirlo correctamente. Y hoy en día, las pistolas simple acción, luchan por mantenerse, luchan por mantenerse vigentes. Ahora, la pregunta es, ¿sirven o no sirven? Y eso es lo que vamos a analizar puntualmente, en este video, y después espero sus opiniones, porque a mí me interesa. Bueno, como decía, la simple acción son pistolas clásicas, y como toda cosa mecánica, tienen sus ventajas y sus desventajas. Antes que nada, vamos a aclarar algo. Acá no entran en juego los aparatos de puntería, acá tenemos una Mi911, que como verán, tiene aparatos de puntería ultra modernos, o sea, que esto no es privativo de pistolas más modernas, de diseño más moderno. Esta pistola tiene aparatos de puntería súper modernos, así que eso no limita. Y en el caso de esta High Power, que tiene aparatos de puntería convencionales, los originales, tiene el cargador de gran capacidad de fabricaciones militares, se lo voy a sacar porque no hace falta ponérselo, que tiene un cargador de 15 tiros. Entonces tampoco podemos decir que es privativo de este tipo de armas la capacidad del cargador o el tipo de aparatos de puntería que tengan. De hecho, tenemos pistolas como la Para Ordenance, que es la 14-45, que tiene una capacidad de cargador de 14 tiros de 45. Así que eso lo voy a descartar porque mucha gente confunde una cosa con la otra y dice, no, porque el aparato de puntería puede ser el que le pongas, o sea, no va a cambiar mucho. La pregunta es mecánicamente, ¿están superadas sí o no? Bueno, vamos a analizar punto por punto. Si usted alarma la va a aportar o la va a usar sin cartucho en recámara, que tenga una Safe Action, que tenga una doble acción de las clásicas como la Versa o la Beretta 92, o que tenga una Browning High Power, no hace diferencia porque usted para producir el primer disparo en cualquier caso tendría que hacer rojar la pistola. Así que no hay absolutamente ninguna diferencia entre cualquiera de los tres sistemas. Aclaro esto porque hay mucha gente que despotrica con todas las pistolas sin flexión y después la tiene en la casa sin cartucho en recámara. Entonces realmente no hay absolutamente ninguna diferencia entre cualquiera de los tres sistemas porque la diferencia sería en el primer disparo y en el primer disparo en cualquier caso se va a producir igual. O sea, va a haber que hacer rojar la pistola. Esto va, por ejemplo, a todas las técnicas israelíes que es sin cartucho en recámara. O sea, cargador lleno pero sin cartucho en recámara. Así que aclarado esto, sigamos analizando la cuestión más normal de portar una pistola que es con cartucho en recámara y martillo batido que es la forma reglamentaria en que se llevan todas las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas las pistolas con martillo a la vista o bien con cartucho en recámara y como no tiene martillo como queda que es el caso de las Glock o de todas las pistolas de ese sistema, Que se yo, la Steyr, cualquier pistola que sea de tipo safe action. Hay una Versa también con cargador monilera que a mí personalmente mucho no me gusta que es ese sistema no me gusta porque yo vi muchas fallar nada más, la BP-9 si no me equivoco. Bueno, sigamos analizando el tema de la simple acción. Para un uso militar puro convencional o sea, un tanquista, un artillero, un infante la pistola o un piloto de un avión o un submarinista o un tipo que va en un destructor cuando tiene que recurrir a la pistola es porque se quedó sin avión, se quedó sin barco, se quedó sin cañón o el tanque se le rompió o se lo reventaron. Así que en realidad no es importante el tipo de pistola que tenga sino la confiabilidad. Una pistola como la Browning High Power sobra para el 99,9% de todas las hipótesis de uso que puede llegar a tener un militar en un conflicto armado. Aclaremos esto. Después verá, bueno, pero un tipo que hace combate en localidades, limpieza de edificios, bueno, ese es un caso muy puntual, pero para un tanquista por ejemplo, llevar una Glock, llevar una Beretta 92, o llevar una Browning High Power o llevar una 1911 no hace mayor diferencia porque el tipo como arma primaria tiene un tanque cuando tiene que recurrir a la pistola porque el tanque ya no existe más. Así que eso hay que aclararlo porque hay mucha fantasía con ese tema. Con respecto al uso policial, bueno, con respecto al uso policial ahí sí podemos hacer algunas diferencias. Las pistolas simple acción tienen ventajas y desventajas y ahora vamos a analizar punto por punto. La ventaja principal que tiene la pistola simple acción diseños clásicos como estos es su simplicidad, su confiabilidad, la poca cantidad de piezas que tienen. Entonces son pistolas muy robustas, muy resistentes, probadas y que no tienen mayores problemas, no tienen ningún escondido. Las pistolas doble acción, obviamente por su complejidad de mecanismos, requieren de muchísimos más partes y componentes y cuanto más partes y componentes tienen, más cosas sujetas a rotura o a trabas tenemos. Eso es una realidad innegable que no podemos desconocer. Otro de los temas que mucha gente a veces confunde es la palanca de decóquer o desamartillado, que eso sí es deseable sobre todo para gente que no está muy muy entrenada porque esta pistola cuando hay que bajar el martillo requieren bajarlo a mano y las pistolas que tienen decóquer como la versa con solamente mover una teclita bajan con toda seguridad. Bueno, pero no es excluyente de las pistolas doble acción. No todas las pistolas doble acción traen palanca de decóquer. Por ejemplo, se le ocurre que hay mucha gelicó y mucha CZ que no lo traen. Así que no es exclusivo que todas las pistolas doble acción traen palanca desamartillado de decóquer. Pero bueno, vamos a analizar ahora desde un punto de vista básicamente el primer disparo en la aportación del uso civil o el uso policial o un policía de civil o una persona que porta un arma entre sus ropas la ventaja y desventaja que tiene uno y otro sistema. Las pistolas doble acción generalmente todas por mayor o menor medida requieren muchísima más fuerza para efectuar el primer disparo en doble acción que lo que se requiere después para continuar disparando en simple acción algunas son realmente bastante larga el recorrido de la cola de disparador es muy largo y muy duro y eso atenta contra la precisión del primer disparo es una realidad innegable de la doble acción las safe action eso lo han suplido bastante no tiene ese problema tan marcado pero si las pistolas doble acción convencionales ya sea una Beretta 92 una C-7 una Six Sauer o una Versa Thunder la doble acción es más o menos dura pero siempre es mucho más complicada no complicado es mucho más largo el recorrido y duro que lo que vendría a ser continuar disparando después en simple acción eso es una realidad por otro lado la pistola simple acción bajo presión en estrés requiere un mayor entrenamiento se requiere que la persona haga esto algo que parece tan sencillo como hacer esto a veces no lo es rompe de alguna manera el empuño natural del arma porque sabemos que en una situación real montar el martillo apuntando hacia el blanco es prácticamente estar muerto la realidad es que el que canchero en la simple acción en una situación real en el momento que extrae la pistola ya monta el martillo esa es la realidad por una cuestión lógica para ganar tiempo ahora bien que pase esto puede suceder no va a ser ni la primera ni la última vez que se escape el martillo por eso requieren un mayor entrenamiento por parte del operador que la pistola doble acción convencional con la doble acción con solamente apretar sale el tiro es más parecido un magic click para decirlo de alguna manera recordarán el magic click ese aparatito tan simpático que había para encender las hornallas el famoso magic click pero bueno la diferencia básicamente está por ese lado ahora para un uso domiciliario para tener una pistola en una casa no hay mayor diferencia entre un sistema y el otro para una persona entrenada y acostumbrada en el uso que tiene que portar a diario el arma no hay una real diferencia entre una simple acción y una doble acción de hecho suele ocurrir que aquellos que están acostumbrados a la simple acción terminen usando las pistolas doble acción como simple acción y monten manualmente el martillo para el primer disparo como dato anecdótico en la policía de la provincia de Buenos Aires se instruye al personal preferentemente a que monten el martillo en forma manual por más que tengan pistolas doble acción como es el caso por ejemplo de una versa otras policías como por ejemplo Entre Ríos mayormente no utilizan cartucho en recámara y otras policías como Río Negro tienen prohibido utilizar cartucho en recámara entonces no sé para qué les dan pistolas doble acción si no pueden utilizar cartucho en recámara sería lo mismo que tengan una High Power como esta o una Gélico que la usan o una versa porque usan siempre el arma sin cartucho en recámara entonces no hay mayor diferencia entre un sistema y el otro ahora bien siendo realista para una persona normal que se inicia en el tiro para un policía que desgraciadamente como hemos visto ya en otros videos no siempre tienen todo el entrenamiento que tienen que tener no siempre tienen toda la cancha que tienen que tener y no siempre controlan los nervios de la manera que lo tienen que hacer sin lugar a dudas una pistola doble acción es mejor es mejor porque asegura que por lo menos el primer tiro va a salir no será un tiro olímpico en cuanto a su precisión pero el disparo se va a producir y después seguirá disparando en simple acción normalmente si es que hace falta eso debo decirlo bueno en resumidas cuentas y para terminar este video que esto ya es más que nada una opinión personal por eso me gustaría que ustedes den su opinión también a ver que opinan al respecto yo creo que para una persona que toda la vida usó una pistola simple acción que está entrenada y acostumbrada en su uso y que se siente cómodo es una opción absolutamente válida lo han demostrado durante muchísimos años y no creo que sea una pistola que esté obsoleta un sistema que esté obsoleto ahora para una persona que no tiene demasiado entrenamiento o que no está muy acostumbrada o que recién empieza un personal policial nuevo tal vez una pistola doble acción es lo más aconsejable porque en situaciones de estrés se operan con mucha más facilidad ya lo dije el problema que tenemos con esta pistola es que la gente que está entrenada cuando la desenfunda ya montó el martillo pero no todas las personas están tan acostumbradas si bien las pistolas simple acción están diseñadas para eso y es muy fácil acceder y montar el martillo muchas veces se puede producir una falla un accidente esto básicamente o olvidarse de montarlo no ha sido la primera vez que ha ocurrido personas que se han visto en una situación de estrés han extraído su arma han querido disparar y se olvidaron de montarle el martillo así que por eso digo creo yo que para una persona que no está demasiado entrenada que no está demasiado acostumbrada y tiene que portar un arma tal vez una pistola doble acción es la mejor opción una buena pistola doble acción es la mejor opción para tener en la casa no veo que haya mayores diferencias entre una y otra creo que no hay mayor problema para usarla sin cartucho en recámara como antes dije da igual no hay ningún problema entre una y otra no va a tener ninguna ventaja relativa el que tenga una Glock 17 generación 4 o el que tenga una Browning si van a tener que cargar la pistola o sea arrojar la pistola para primer disparo no va a haber una diferencia real pero para un uso con cartucho en recámara yo creo que es mejor es más deseable la pistola doble acción creo que es lo más lo más lógico y lo más sencillo e incluso y acá seguramente alguno me va a criticar creo que lo mejor es una pistola doble acción convencional no una safe action para una persona que no está muy capacitada muy entrenada por ejemplo yo lo veo a 44 Magnum que bueno es un tipo que está muy entrenado pero por ahí hay personas que no están tan entrenadas y una pistola de tipo safe action puede llegar a ser más peligroso entre comillas o más propenso a generar accidentes una pistola doble acción convencional como puede ser una Versa TPR o una CZ una 07 por ejemplo o una Beretta 92 o una Taurus es una opción es la mejor opción tal vez la opción más segura más confiable y con menor posibilidad de cometer un error en una situación crítica como es un desenfunde rápido ustedes saben que hay varios tipos de desenfunde y en el caso del desenfunde rápido es cuando este tipo de situaciones y de sistemas entran en juego con respecto a portar la pistola simple acción con el martillo montado y el seguro colocado que se llama Cocked Unlocked que se yo no es lo más deseable si bien se puede hacer están pensadas para eso no es lo más seguro de hacer porque cualquier movimiento que se baje el seguro la pistola está muy fácil para que se escape un disparo o sea no es algo del todo deseable en el caso de las Browning clásicas con el seguro clásico como tiene esta que traje yo este y no la la FM-95 que tiene un seguro más moderno directamente es imposible porque este seguro es muy chiquitito y es muy incómodo para accionar en una situación de estrés así que tampoco sería algo absolutamente no sería lo más mínimo recomendable bueno esa es mi opinión personal para resumir para tener en la casa da lo mismo un sistema o el otro no hay mayor diferencia para un uso de polígono tampoco hay mayor diferencia porque no estaría destinada a un uso de seguridad sino un uso simplemente deportivo no cambia mucho entre una y otra para usarla sin cartucho en recámara da exactamente igual porque en cualquier caso habría que arrojar la pistola o sea que no hay ninguna diferencia ahora para portar el arma en condiciones de uso como podría ser una persona que porte el arma o un personal policial bueno ahí yo creo que las pistolas doble acción son tal vez la mejor opción para la generalidad siempre ahora una persona muy entrenada muy acostumbrada que ha practicado durante muchísimos años con este tipo de pistolas no va a tener problemas pero una persona que no está tan entrenada tal vez lo mejor es decantarse por una pistola doble acción mi opinión personal quieren que les diga lo que yo siento y pienso a mí me gustan las pistolas simple acción siempre usé simple acción me siento cómodo con las pistolas doble acción no tengo problema pero bueno es una cuestión de gustos tengo 45 años cuando yo empecé a tirar de muy chiquito las pistolas eran todas simple acción al menos en la Argentina así que bueno espero que este video les haya gustado espero que comenten y pongan su opinión personal es muy importante que lo hagan a mí me sirve mucho saber qué es lo que ustedes piensan al respecto porque esto es muy subjetivo y nos vemos en el próximo video y por favor denle un like y suscríbanse el like no les cuesta nada y suscribirse tampoco es nada más que apretar el botoncito y le hacen un gran favor a este canal para que podamos seguir generando más contenido de interés y de calidad para nuestros suscriptores y nuestros seguidores nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!